Feliz Festival de la Luna para ti. Quiero decir, fue ayer, pero quería decir eso. Oh, gracias. Muchas gracias. Sí, debo. Creo que probablemente todavía podemos... No tengo pasteles de luna, pero debo ver si puedo conseguir algunos. Sí, tenemos un Chinatown en Londres, así que los pasteles de luna serían una gran idea. Absolutamente. Gracias por eso. Sí, y feliz Festival de la Luna para ti y tu familia. Como el Día de Acción de Gracias, ya sabes, la gente se reúne bajo la luna llena para celebrar con sus familias y la cosecha y cosas así. Sí, es un festival muy importante. Absolutamente. Sí. Es un festival muy importante. Absolutamente. Sí. Oh, absolutamente sí. Sí. ¿Por qué no me cuentas con quién hablaste? Tengo mucha curiosidad por saber de qué hablaron tú y el profesor Sachs. Bueno, correcto. Hablamos sobre la situación internacional general. Hablamos sobre los BRICS. Verás el programa que probablemente saldrá mañana conmigo. Glenn Deeson también estuvo involucrado. Pero antes de hacer el programa, tuve una breve discusión con él sobre la conversación que tuvo con el profesor Mearsheimer. ¿Qué ha aparecido? Olvido el nombre del canal de YouTube, pero sabes cuál es. El profesor Mearsheimer habló sobre cómo China es el competidor y rival paritario de Estados Unidos. Y en un mundo donde hay caos e inestabilidad, Estados Unidos debe ser duro y despiadado y básicamente poner a China en su lugar y mantener a los chinos abajo, porque esa es la única manera en que Estados Unidos puede asegurar su propia seguridad. De lo contrario, inevitable e inexorablemente, China lo amenazará. Y estoy completamente en desacuerdo con esa opinión. Creo que esto es totalmente incorrecto. Lo he dicho muchas veces. Creo que el profesor Mearsheimer, quien es uno de los mayores académicos en relaciones internacionales en Occidente, está derivando sus ideas en gran medida del sistema europeo, donde efectivamente había varios estados en constante rivalidad y guerra entre sí, y donde la guerra era un elemento estructural absoluto, y la competencia interestatal era un elemento estructural absoluto de la sociedad europea, culminando, por supuesto, eventualmente, en las dos guerras mundiales. No creo que esto sea cierto para la situación global, y absolutamente no creo que esto sea cierto sobre cómo China lleva a cabo sus relaciones exteriores, o cómo ha llevado a cabo sus relaciones exteriores alguna vez. Creo que se basa en una mala interpretación de la historia china, que siempre ha buscado generalmente la paz con sus vecinos. Cuando China ha expandido su control territorial, ha sido en la dirección de Asia interior, Asia central, como lo llamaríamos hoy. Y eso casi siempre ha sido de manera defensiva. Es para proteger a China de los pueblos nómadas de Asia central, las personas cuyos nombres nunca sé cómo pronunciar, los Xiongnu y los Xianbei. Los chinos obviamente saben cómo pronunciar estas palabras, y todas estas personas, los mongoles, por supuesto, todos ellos. Y China a veces ha necesitado extender su control a estas regiones para evitar que estas personas presionen contra China. En la dirección de China China nunca ha mostrado ningún deseo o intención de expandirse en el Pacífico, aunque ha tenido varias oportunidades para hacerlo, o al menos lo que Occidente llamaría oportunidades. Tuvo un dominio naval masivo en el Pacífico en el siglo XV, cuando tenía las flotas del Tesoro, y no hizo ningún intento de hacerlo. Tenía muy buenas relaciones comerciales y diplomáticas con las naciones de Asia Oriental que Occidente entiende completamente mal. Se refiere a algo llamado el sistema tributario, que nunca existió. Era un sistema de comercio mutuo, entendimiento mutuo, y diplomacia mutua, que funcionó extremadamente bien durante muchos siglos. Toda la estructura de la sociedad china se basa en conceptos de estabilidad y armonía. La armonía es un concepto importante. Es una palabra importante en China, que creo que no se entiende adecuadamente en Occidente en absoluto. Pero por último, y un punto que mencioné específicamente a Jeffrey Sachs, es que si Estados Unidos hiciera lo que el profesor Mearsheimer estaba hablando en ese programa, que es enfrentarse a China en la región de Asia Oriental, ya sabes, las cadenas de islas primera y segunda y todo eso, perdería, perderá. Cualquiera que sepa algo sobre las realidades geopolíticas de esa región, el equilibrio relativo de poder económico y militar, y por cierto, la cultura e historia de las sociedades que están allí, y debo decirte, he estado en Corea del Sur, he estado en Malasia. Por cierto, la próxima semana viajaré a Malasia. Estaré en Malasia durante el transcurso de la próxima semana. Si vas a estos lugares, verás cuán profundas son las interconexiones con China. Y el hecho es que la gente en estos lugares, y eso incluye, por cierto, a Corea del Sur, no quiere entrar en una relación adversarial a largo plazo con China. Si Estados Unidos se ve involucrado, intenta atraguir estas sociedades a una relación adversarial a largo plazo con China, con una frienda posible de China en Japón, encontrará resistencia con el tiempo de allí. Entonces, todos los hechos dicen que si Estados Unidos se involucra se involucra en una confrontación a largo plazo en esta región con China, perderá. Esta confrontación no es necesaria, porque estoy completamente de acuerdo con el profesor Sachs. China no representa una amenaza para Estados Unidos, y nunca ha representado ninguna amenaza para Estados Unidos en ningún periodo de su historia, y ciertamente, no lo hace hoy. En segundo lugar, hacer lo que propone el profesor Mersheimer sería interpretado por los chinos como una amenaza para ellos mismos. Inevitablemente, tomarían medidas de represalia, lo que significaría que Estados Unidos perdería. Y si quieres prueba de eso, mira las dos guerras en Asia Oriental que Estados Unidos ha librado, que son guerras donde los chinos estaban del otro lado. Una fue Corea y la otra fue Vietnam. China en la década de 1950, cuando se libró la guerra de Corea, no era la China de hoy. Un país mucho menos poderoso y mucho más pobre. Y sin embargo, luchó contra Estados Unidos hasta un punto muerto en Corea. Y sobre Vietnam, todos sabemos cuál fue el resultado allí. Así que, quiero decir, esto es completamente incorrecto. Como dije, se basa en una mala aplicación de la historia europea al mundo completamente diferente de Asia Oriental y no tiene en cuenta el equilibrio relativo real entre China y Estados Unidos. Así que eso es todo. Creo que sí, pero tengo que decir que él realmente representa a un grupo de personas. No es solo él. Son personas que parecen tener muy claro lo que está sucediendo en Ucrania. No es una victoria de una guerra. Quieren ver que termine, pero no parecen tener problema con contener, usan la palabra contener, a China. Él representa a un grupo de personas, incluso como los paneles, como David Sachs, creo que es así. Leí su artículo, es así. Y luego, los otros dos panelistas, no sé quiénes son. En Estados Unidos, encuentro que tienden a invitar a personas ricas. Simplemente asumo que son personas ricas y elegantes, porque son ricas. Entonces, deben saberlo todo. Pero creo que todos tienen ese tipo de visión. Probablemente Jeffrey Sachs sea el único en el panel con el que estarías de acuerdo, creo. Bueno, todos estaban aplaudiendo al profesor Mersheimer. Y cuando Sachs habló, fue escuchado en un silencio desconcertado. Estoy completamente de acuerdo. Hay algo sobre China que parece distorsionar las mentes de algunas personas en los Estados Unidos. Eso es todo lo que puedo decir. Puedo decirlo. Quiero decir, puedo ser. Quiero decir, debería decir que conozco a David Sachs. Me gusta mucho. Creo que sobre Ucrania es completamente sensato y muy cuerdo. Y sobre muchos otros temas también. Sobre China, como dices correctamente, al igual que el profesor Mersheimer, también lo conozco y me gusta. Creo que todas estas personas tienen un punto ciego, uno peligroso. Pero ya sabes, con disculpas a estas personas, creo que fundamentalmente, en el fondo, la cuestión principal es que no pueden aceptar el hecho de que una sociedad no europea, una sociedad del este asiático, ha superado en muchos aspectos a los poderosos e invencibles Estados Unidos, que todos los estadounidenses creen de alguna manera que representa el pináculo de la civilización europea y, por lo tanto, por definición, de la civilización humana. Y creo que este es realmente el problema en última instancia. Porque cualquiera que tenga algún conocimiento de China, algún conocimiento de la historia china, algún conocimiento de los verdaderos sentimientos del pueblo chino, sabrá que lo que están combatiendo son fantasmas. No tienen sustancia. Han inventado una China en sus mentes que no tiene una conexión real con la China que realmente existe. Sí. Y si quieres aprender sobre la mentalidad de China, solo mira la muralla, la gran muralla, ¿verdad? China construyó una muralla para protegerse, ¿verdad? Si fueras agresivo, simplemente seguirías saliendo, explorando, ocupando y colonizando. No pondrías tanto esfuerzo en construir una muralla tan grande, ¿verdad? Creo que eso por sí solo debería decirte algo sobre la mentalidad allí. Absolutamente. Esto es completamente correcto. Absolutamente. Esto es completamente correcto. Una sociedad, una sociedad china que tiene los recursos para construir una estructura como la gran muralla. en el momento en el momento en que se construyó la gran muralla, por supuesto, se construyó en varias épocas. Pero ya sabes, lo que principalmente vemos hoy fue construido durante la dinastía Ming. Y eso fue, hablemos de esa época, el siglo XVI. Una sociedad que tiene ese tipo de recursos, tiene los recursos para llevar a cabo una expansión masiva y agresión en todo el mundo. Y China eligió no hacer eso. De hecho, si lees las discusiones y debates que tuvieron lugar, tenemos los registros sobre las discusiones en el siglo XVI durante la dinastía Ming. Lo tenemos. Sí, porque los registros chinos son increíbles. Podemos ver que la idea de lanzar una gran guerra de conquista nunca se le ocurrió a nadie. Nunca se discutió. El pensamiento ni siquiera existía. Por eso fueron, quiero decir, estaban teniendo estos problemas con los mongoles. Se trataba principalmente de los mongoles en ese momento. Hubo una gran batalla a finales del siglo XV cuando los mongoles lograron capturar al emperador, que era un tonto, y dejó la capital e intentó liderar un ejército contra los mongoles y todo eso. Y tuvieron muchos problemas después. Y tomaron una decisión. Miren, vamos a Protherhurst. Y ellos hicieron una decisión, mira, ¿cómo vamos a proteger a nosotros mismos? Vamos a construir la gran muralla. Y eso es lo que hicieron. Y eso refleja las aspiraciones y los sentimientos de la sociedad china. La sociedad china es muy, muy pacífica. Los chinos lucharán y se defenderán y defenderán sus intereses. Pero como he dicho repetidamente tantas veces en estos programas, si miras su arte, que es el reflejo más fuerte de una sociedad, notas cuán comprometida está la sociedad china con la armonía, la paz y el equilibrio. Ves esto en su arquitectura, en sus jardines y en sus pinturas, que son mi amor particular. Nunca ves representaciones de guerra en ellas, ni de conquista, ni ese tipo de cosas. Nunca lo ves. Si hay algún consuelo, no sé si leíste que debajo de ese video de YouTube había muchos comentarios. De hecho, diría que abrumadoramente a la gente le gusta Jeffrey Sachs. Sí. Así que la audiencia fuera de ese foro, sea lo que sea. Sí. Esa burbús de personas, sí. Sí. Creo que a la mayoría de la gente todavía le gusta la paz. Sabes, les gusta la idea de Jeffrey Sachs de hacer las paces con China. Creo que la mayoría, incluso los estadounidenses y probablemente los británicos también, no ven a China como una amenaza. Realmente no creo que la gente, la gente común... No conozco tan bien a Estados Unidos, pero sobre Gran Bretaña, puedo decirlo sin lugar a dudas. Es un hecho muy llamativo, por cierto, solo para decirlo. Y esto es algo que la gente en China podría encontrar interesante. Siempre que la gente en Gran Bretaña habla y habla sobre los inmigrantes, y siempre lo hacen, por cierto, quiero decir, esto se discute constantemente. Es muy, muy llamativo, pero nunca, jamás discuten, hablan o se enfadan por los inmigrantes chinos. China es popular entre el pueblo británico. Al pueblo británico, lo que sabe sobre China, le gusta mucho. Puede ser su propia interpretación de la comida china, que puede no ser muy similar a lo que se come en China. Pero sea lo que sea sobre China, en la medida en que los británicos tienen alguna concepción o conocimiento de China, les gusta. Ciertamente, no tienen ningún interés en una guerra con ella. Sí, los chinos en el extranjero son así también. ¿Sabes? Tienden a mantenerse al margen y hacer sus negocios haciendo sus cosas y en general no son personas muy agresivas. Sí. Y diría que a veces para los chinos el inconveniente es que ni siquiera tenemos ese interés en la política. ¿Sabes? La mayoría de los chinos, en particular aquellos que han crecido en el continente y luego emigran a otro país todo lo que queremos y nuestros padres, ¿sabes? Como cuando me fui de China, mis padres me decían, ¿sabes? Sé un buen estudiante y trabaja duro y esas cosas. No tienen la intención de interferir con la política, ¿sabes? Enredarse en la política. Aunque de hecho es importante. Si quieres tener algunas voces y representación, realmente necesitas, ¿sabes? Levantarte y ser un político. Pero es como, ok, ¿sabes? Déjalos hacer lo suyo, déjame hacer lo mío. Es un tipo de gente que no es muy dañina, ¿sabes? Como descubres cuando vas allí, por cierto, de nuevo, puedo decir que puedes leer relatos del siglo XVIII de visitantes occidentales a China en ese momento, específicamente ingleses, como la misión McCartney, por ejemplo, de la que hemos hablado en otros programas, pero también otras visitas anteriores a China. Una de las cosas que impresionó a los occidentales sobre China en ese momento es lo pacífica, respetuosa de la ley y ordenada que era, ciertamente en comparación con la Europa de esa época. Creo que eso refleja en parte lo que acabas de decir. La mayoría de los chinos son trabajadores, tienen tradiciones muy fuertes de trabajo duro y honestidad. Podrías decir que proviene de lo que Occidente llama confucianismo, si quieres. No sé si eso es cierto o no, pero de todos modos, todo está ahí y creo que continúa hasta el día de hoy. Sí, supongo que solo tenemos que, quiero decir, solo desearía que personas como Mersheimer, David Sachs, incluso Tucker Carlson fueran a visitar China, ¿sabes? Pasar un tiempo allí y, de todos modos, sí. Bien, de acuerdo, el Medio Oriente como ayer, ¿verdad? Esta cosa del busca personas explosivo en el Líbano. Primero, déjame compartir contigo la reacción de los internautas chinos al respecto. Así que hay muchas personas diciendo, oh, ahora sabemos por qué Subunus sigue hablando de, ok, los teléfonos chinos, ya sabes, los teléfonos Huawei o los vehículos eléctricos chinos y todo lo que China produce es peligroso. Son riesgos para la seguridad nacional. Ahora sabemos por qué, porque eso es lo que Estados Unidos está haciendo. Tienen esa capacidad y están planeando hacerlo y tienen miedo de que nosotros lo hagamos, aunque nunca pensamos en hacer algo así, pero Estados Unidos lo sabe y por eso toman medidas, porque quieren hacerlo, pueden hacerlo. Tienen miedo de que China lo haga. Así que, ya sabes, mucha gente comenta sobre eso y luego, por supuesto, con eso, la gente está diciendo, bueno, tal vez deberíamos comprar Huawei ahora en lugar de comprar un teléfono Apple. Los teléfonos Apple todavía son muy populares en China, etc. Entonces, ¿tu opinión sobre eso? Sabes, ese no es un mal punto, en realidad. Quiero decir, no fue, tengo que decir, lo que inmediatamente vino a mi mente cuando escuché sobre la historia. Quiero decir, lo que vino a mi mente sobre esto es, nuevamente, la increíble violencia y beligerancia de las autoridades israelíes que claramente están detrás de esto y de las potencias occidentales que las respaldan. Quiero decir, este es un intento de asesinato masivo usando busca personas, algunos de los cuales van a ser manejados por niños, como lo fueron con algunos niños muertos. Y se puede ver que este gobierno israelí, fuera de control, increíblemente peligroso y muy violento, se está preparando para una guerra general en el Medio Oriente. Hemos estado diciendo esto en estos programas. He estado diciendo esto en estos programas durante algún tiempo y eso es otra etapa en eso. Pero creo que en ese otro punto que están haciendo los internautas, creo que tienen absolutamente razón, no específicamente sobre este tema, sino en general, que es que a Occidente no le gusta que estas tecnologías pasen fuera de su control porque las utiliza como herramientas de control y dominación. Y como vemos ahora, violencia, y creo que eso es cierto, quiere que cada smartphone sea americano, quiere que cada busca personas sea americano, tosas sean americanas. Quiere el software para poder monitorear de qué tratan las discusiones, quieren poder romper cualquier cifrado que exista, quieren poder usar eso para vigilancia también. Así que ya sabes, si las personas abren sus teléfonos o tienen sus teléfonos junto a ellos como yo, pueden escuchar lo que la gente está diciendo. Y quieren todo eso. Y por supuesto, aquí vienen los chinos con sus propias tecnologías y sus propios sistemas que no son tan adaptables como los occidentales a lo que los estadounidenses quieren. Y a los estadounidenses no les gusta nada. Y con el incidente del busca personas, vemos un ejemplo extremo de esto. O eso me parece a mí. Sí, y estoy de acuerdo contigo. Cuando lo leí, me quedé realmente sorprendido. ¿Sabes? Solía trabajar en una empresa sueca, Ericsson, así que trabajo en la industria de telecomunicaciones. Y mi esposo también, ya sabes, su área es la de redes. Así que, quiero decir, usar la tecnología, usar la electrónica de esta manera, es absolutamente, absolutamente despreciable. Quiero decir, está más allá de la comprensión de la gente común, diría yo, que simplemente lo harían. Bueno, absolutamente. Y ya sabes, si esto lo hubiera hecho a alguien más, Occidente estaría diciendo esto. Quiero decir, si los rusos, por ejemplo, encontraran una manera de volar los teléfonos móviles o busca personas utilizadas por exiliados ucranianos en Europa, puedes imaginar lo que la gente diría. O si esto lo hubiera hecho Irán o alguien así. Pero como es Israel, que es uno de los nuestros, realmente no nos importa. Al contrario, de hecho, hay algunas personas, quiero decir, estaba leyendo algunos artículos hoy en partes de los medios británicos y estadounidenses, personas como Jim Geraghty y Hamish de Bretton Gordon, que es un oficial militar británico, y están en éxtasis por esto, el hecho de que los israelíes hayan podido hacer esta cosa brillante. Leí un artículo en los medios estadounidenses en el National Journal que decía, ya sabes, la inteligencia israelí es impresionante. Son capaces de llevar a cabo asesinatos indiscriminados indiscriminados de esta manera. Pero no sirve a los intereses de Israel porque ahora la gente no comprará nada que venga de Israel. Quiero decir, ¿por qué lo haría alguien? No solo eso, incluso los productos de Estados Unidos se verán afectados debido al hecho de que Estados Unidos no parece tomarse esto muy en serio. Oh, no estamos al tanto de eso. pero no hay condena ni nada. Quiero decir, ¿realmente sirve a los mejores intereses de Israel e incluso de Estados Unidos? No, por supuesto que no. Quiero decir, tienes toda la razón. En tiempos de paz, que un Estado haga tal cosa, en primer lugar, es un acto de terrorismo. Lo es. Y un Estado que hace algo así está participando en terrorismo. Lo es. Las personas en todo el mundo que quieren vivir sus vidas y que quieren poder confiar en que el teléfono que usan no los va a matar, no van a querer comprar estos teléfonos. Quiero decir, no es difícil pensar en esto. Pero, por supuesto, en Occidente, nunca pensamos las cosas a fondo. Seguimos haciendo esto. Y, por supuesto, cuando la gente quiere, en ese caso, comprar teléfonos chinos, nuestra respuesta es lanzar campañas mediáticas, campañas legales contra las empresas chinas que fabrican esos teléfonos y luego intentar prohibir los teléfonos. Eso es lo que hacemos ahora. y esto aparentemente sucedió un día antes. Biden envió a alguien del Departamento de Estado, Amos Hochstein, creo que ese es su nombre, y su misión era hablar con el ministro de Defensa de Israel, Gallant, ¿verdad? Y hablar con él e intentar encontrar una manera de desescalar la situación, el conflicto con Hezbollah. Y luego esto sucedió como al día siguiente. Y, por supuesto, Blinken también está de camino al Medio Oriente. Así que, siempre parece que están tratando de desescalar, pero luego las cosas se escalan, ¿no es así? Quiero decir, es tan extraño, y por supuesto es bastante obvio que Israel, o al menos el gobierno israelí, está constantemente señalando, como ha escrito Hussein, a los Estados Unidos, a la administración de Biden. Le dicen a los estadounidenses que vengan y les dicen, por favor, ya sabes, por favor, no hagan esto. Esto no es muy bueno. Sabes, no queremos una escalada, no queremos una guerra general. Netanyahu y su gente, que claramente sí quieren una guerra general, simplemente siguen adelante y hacen lo que sea que puedan para escalar la situación aún más. Humillan a los estadounidenses, o al menos humillan a la administración. Y la administración simplemente dice, ya sabes, es culpa de Irán, es culpa de Hezbollah, no es culpa de Israel. Defenderemos a Israel pase lo que pase. Y es tan extraño. Es, ya sabes, síndrome de Estocolmo, ya sabes, este asunto donde, ya sabes, el rehén adopta el pensamiento de su captor, porque eso es a lo que se reduce ahora. Entonces, ¿qué sigue? Porque hace unos días, los hutíes también lanzaron dos misiles hipersónicos. China informó que son dos. Ahora, Occidente, creo que Israel admitió uno, pero aparentemente el segundo, el segundo, ni siquiera lo notaron, no pudieron interceptar el primero, el segundo, ni siquiera lo notaron, aparentemente. Así que creo que eso también tiene algo que ver. No sé cómo va a responder Israel. Israel dijo que van a responder. Entonces, ¿qué sigue ahora en el Medio Oriente? Bueno, tarde o temprano, de una forma u otra, ya sea mañana, la próxima semana, en un mes, en tres meses, o en seis meses, vamos a tener una guerra en el Medio Oriente, una gran guerra en el Medio Oriente. ¿Por qué un lado, que es Israel, la quiere? Quiero decir, cuando digo Israel, tengo que enfatizar el gobierno israelí. Muchos israelíes no la quieren, pero el gobierno israelí, el primer ministro Netanyahu, ha dejado bastante claro que la quieren. Quieren una guerra contra Hezbollah, y más allá de eso, en última instancia, quieren una guerra contra Irán. Y se puede ver que el otro lado ahora está tomando sus propias medidas. Así que alguien, probablemente los iraníes, proporcionó a los hutíes esta capacidad, esta capacidad hipersónica. Los hutíes usaron estos misiles contra Israel, y creo que eso fue más una advertencia de que, ya sabes, tenemos esta capacidad. Si nos atacas, podrías ser atacado desde múltiples direcciones. No solo te enfrentas a Irán. Shoigu, quien es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, acaba de ir a Irán. Putin se reunió con el gobierno iraní. El asesor de seguridad nacional estuvo en Moscú la semana pasada. También, por cierto, se reunió con Wang Yi, y también se reunió con el asesor de seguridad nacional de India, Ajit Doval. Pero esas personas con las que esperarías que se reuniera, también se tomó la molestia de reunirse con el asesor de seguridad nacional de Irán. Así que puedes ver que todas las líneas de batalla se están trazando y nos dirigimos hacia una guerra en el Medio Oriente. Y para decirlo de nuevo, solo está sucediendo porque un grupo de personas, el gabinete israelí, los radicales en el gabinete israelí, lo quieren. Ambos ven la oportunidad de avanzar en su proyecto de construir, como dicen, Israel y la tierra de Israel, establecer el templo, hacer todas esas cosas en Jerusalén y expulsar a los palestinos de Gaza y todo eso. Al mismo tiempo, ven el peligro de que si no lo hacen, entonces todo el proyecto de Israel comenzará a revertirse, como lo ven ellos. Israel podría haberse obligado a una paz vergonzosa, como lo ven ellos, y no puede permitirse nada como el tipo de guerra prolongada en la que se encuentra ahora. Así que es una situación muy, muy peligrosa. No veo a nadie en Occidente haciendo ningún esfuerzo por realmente calmar la situación o retroceder. En la medida en que están pidiendo moderación, siempre es contra las partes equivocadas. Estas llamadas a la moderación siempre están dirigidas a las partes equivocadas. las partes equivocadas. Sí. ¿Por qué crees que Estados Unidos tiene tanto miedo de Israel? Quiero decir, Israel es un país tan pequeño. ¿Es todo por AIPAC o hay alguna otra razón por la que deben proteger a Israel a toda costa? No lo entiendo del todo. No creo que se trate solo de AIPAC. Creo que AIPAC ha crecido hasta dimensiones absolutamente enormes en la imaginación de muchas personas. No niego que tenga su influencia y que otras partes del lobby israelí no tengan su influencia. Pero fundamentalmente, esto se remonta a mucho tiempo atrás, a la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se encontró, según creía, en un duelo con la Unión Soviética por la influencia en el Medio Oriente. Y en ese momento, se forjaron conexiones muy, muy profundas entre el complejo militar industrial israelí y estadounidense, los ejércitos estadounidense e israelí, el establecimiento de política exterior, el establecimiento de seguridad general y el establecimiento de inteligencia. Así que estos dos se han entrelazado e interconectado tan estrechamente que el estado profundo en los Estados Unidos, si puedo llamarlo así, llega a considerar a Israel como una extensión de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y creo que ese es el problema fundamental. Ahora, entre los internautas chinos, su análisis es que Estados Unidos necesita que Israel esté en el Medio Oriente básicamente para causar problemas, de modo que todos los demás países de Oriente Medio tengan miedo y luego necesitarían que Estados Unidos los proteja de alguna manera, ya sabes. que se han hecho Teo Camino y la verdad es que el hecho es lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Carry on. Y la misma cosa es que no se ha hecho en Rusia. Naked Little Cruz es Rosho Corrado. ¿Quieren retratar a Rusia como a la protocación o a la sepul de la anunima pero billiger? ¿Pero No, creo que si vamos al Medio Oriente, si volvemos directamente a la cuestión del Medio Oriente, el gran movimiento en el Medio Oriente, antes de que comenzara la crisis árabe israelí, básicamente a finales de los años 40 y 50, era antiimperialista, anticolonialista y nacionalista. Se trataba de la unificación de los árabes, de reunir a todos los pueblos árabes, tal vez en un solo estado o en una sola comunidad. Y de eso se trataba Nasser en Egipto. Y eso fue visto por Estados Unidos como una amenaza potencial enorme, porque la unidad árabe podría representar un peligro para Estados Unidos y el dominio occidental en el Medio Oriente. Era muy importante por razones estratégicas y también por razones económicas, porque, por supuesto, es un gran productor de petróleo y también es un lugar donde se mueven grandes sumas de petrodólares y divisas. Así que Estados Unidos necesitaba mantener el control del Medio Oriente. Tener este país muy poderoso, Israel, que como dices correctamente, como dicen correctamente los internautas, mantiene todo tenso e inestable. Sí. Permite a los Estados Unidos ejercer influencia en toda la región. Permite a los Estados Unidos jugar con todos. Y ya sabes, decir que estamos allí para protegerte, estamos allí para defenderte, estamos allí para encontrar todo tipo de medios para controlarte, básicamente. Y para ser franco, ha funcionado bastante bien. Quiero decir, si miras la situación en el Medio Oriente en la década de 1970, por ejemplo, la influencia soviética en el Medio Oriente, en ese momento, colapsó por completo. Esto es, ya sabes, 15 años antes de que colapsara la Unión Soviética. La influencia soviética en el Medio Oriente colapsó porque todos querían hablar con los estadounidenses, porque se les veía como la clave para la seguridad en la región. Ahora, creo que se está convirtiendo en un problema porque el cliente israelí se está saliendo de control. Sí, casi siempre sucede. Sabes, cuando preparan a alguien para un propósito, tarde o temprano de alguna manera perderás el control. O esto no funciona y desaparece, o crecerá, 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 y luego perderás el control sobre ello. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Pero Estados Unidos sigue haciendo este tipo de cosas. Ya sabes, sigue cometiendo este tipo de errores. Son compulsivos con esto. Se arriesgan, quiero decir, para ser franco, se arriesgan a entrar en la misma crisis con Japón. Es un país muy poderoso, pero están alimentando sentimientos revanchistas en Japón, que podrían descontrolarse muy fácilmente. Y eso sería muy peligroso y problemático para Estados Unidos. Pero Estados Unidos nunca aprende la lección. Lo hace todo el tiempo. Sí, puedes verlo como un cheque de viaje. Ok, leí hace algún tiempo que Estados Unidos estaba considerando seriamente asesinarlo porque no podían controlarlo, aunque fueron ellos quienes lo fortalecieron, ¿verdad?, para ponerlo donde estaba. Y lo mismo sucedió en Vietnam, ¿verdad?, etc. Simplemente, cada vez que tienen a su cliente, quiero decir, a quien sea, asesinan al proxy allí, pero luego eventualmente de alguna manera pierden el control sobre él. Parece tan interesante. Esto es exactamente lo que sucedió en Vietnam. Quiero decir, el líder de Vietnam del Sur, un hombre llamado Diem, escapó completamente del control estadounidense. Los estadounidenses decidieron derrocarlo y organizaron un golpe. El entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, dio una entrevista en la televisión estadounidense en la que dio luz verde para el golpe. Es bastante extraordinario ver esta entrevista, y lo ves dando luz verde para el golpe de manera bastante descarada. Durante el transcurso del golpe, Diem fue asesinado por los generales de Vietnam del Sur, lo cual, por cierto, no era lo que los estadounidenses querían. Pero perdieron el control del proceso, al igual que anteriormente habían perdido el control de Diem. Y bueno, fue un completo desastre. Y nuevamente, no aprendieron la lección. ¿Qué hicieron? Redoblaron la apuesta. Siempre hacen eso. ¿Qué hacen? ¿Doblaron la apuesta? Siempre hacen eso. No. No. Sí, lo de Chiang Kai-shek también es sorprendente, porque, por cierto, no sabía sobre Chiang Kai-shek. Bueno, estoy muy interesado en eso, porque mi abuelo solía trabajar bajo él, bajo Chiang Kai-shek. Sí, así que, pero de todos modos, simplemente piensan con él, y en particular, su esposa tenía una muy buena relación con los Estados Unidos, quiero decir, personas extremadamente corruptas, pero no obstante, puedo recordar, ¿cómo se llama? Sung, lo que sea. Ella era una de tantas. Sí, ella era una de las tres hermanas, ¿no? Sí. Sung Meiling, sí. Pero puedo recordar lo venerada que era en Occidente, y como siempre solíamos escuchar sobre Madame Chiang Kai-shek, qué persona tan tremenda era. Fue solo después que supimos lo completamente corrupta que también era. Pero, de todos modos, en ese momento, ella era más la cara del régimen del Kuomintang en Taiwán que había escapado a Taiwán, incluso más que el propio Chiang Kai-shek. Sí. Sí. Pero, de todos modos, siempre pensé que tenían una relación muy cercana con los Estados Unidos, pero incluso dentro de las administraciones de Estados Unidos, había personas que no los soportaban porque eran muy corruptos, pero luego, al final, creo que estaban pensando seriamente en reemplazarlo con otra persona. Y él insistió en que no se iba. No iba, ya sabes, ceder o lo que sea. Así que estaban pensando en asesinarlo. Aparentemente, eso se consideró seriamente. Entonces, ya sabes, quiero decir, lo hice. No sabía nada al respecto. Quiero decir, realmente no es, como dije, la imagen de Yoh Kien está sentando en ese momento. Sí, pero no es sorprendente. Quiero decir, piénsalo. En realidad, no es tan sorprendente. También perdieron el control sobre él, ¿sí? Así que, y además, hablando de todas estas armas, los misiles de largo alcance, el Storm Shadow, y luego los Attack MS, en realidad pensé que permitirían que darían luz verde a Ucrania. Así que me sorprende un poco que al final, al menos por ahora está bien. No podemos decir con certeza. Pero al menos por ahora no lo están haciendo. Bueno, es porque tienen miedo de una serie de advertencias que vienen del propio Putin. ¿Es eso lo que pasó? Creo que eso ha jugado un papel enorme. Quiero decir, Putin habló sobre un estado de guerra, si esto se hacía. Y la razón que dio, que por cierto, los medios en Occidente no han reportado, es que estas armas solo pueden ser utilizadas con la participación directa de países occidentales, técnicos, ya sabes, personal militar, cargando datos manualmente en el software que se usa con estos sistemas de guía. Y él señaló, si haces eso, entonces tu propia gente está participando en actos directos o es como misiles contra nuestro país. Y eso es un acto de guerra, y lo trataremos como tal. En el pasado, los rusos dejaron claro que si esto sucediera, ellos responderían de la misma manera. No han especificado cómo lo harían, pero sí le dijeron a los británicos, hace algunos meses, que si los misiles británicos se usaban contra Rusia, entonces los rusos considerarían cualquier instalación militar británica en cualquier parte del mundo como un objetivo potencial. Solo para decir, sabes, esto es increíblemente peligroso, y creo que el Pentágono está tomando esta advertencia muy en serio. Pero más allá de eso, creo que el Pentágono está diciendo, mira, ¿qué se supone que debe lograr esto? Estos misiles son muy pocos en número. Tienen un alcance relativamente corto. Los aviones y las instalaciones rusas están fuera del alcance de estos misiles. Vamos a correr enormes riesgos y no hay beneficios. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Y creo que lo que sucedió es que el Pentágono se plantó y dijo que no. Y algunas personas en Washington estuvieron de acuerdo con eso. Muchos otros no lo han hecho. Quiero decir, Blinken, quien es el secretario de Estado, aparentemente todavía está interesado en esta idea y está diciendo a los británicos que sigan presionando por ella. Y bueno, podría eventualmente prevalecer. Así que no descartaría esta posibilidad. Pero creo que hay razones por las que el Pentágono dijo que no. Aparentemente los medios chinos están diciendo que el embajador ruso en Washington en los Estados Unidos recibió bastantes llamadas telefónicas de algunos diplomáticos retirados preguntándole cuán serio es Putin, cuán seria es Rusia, ya sabes, con sus palabras. Y los medios chinos sugieren que esos diplomáticos deben haber sido enviados por Biden para realmente tener una idea de cuán serio es esto. Así que supongo que el mensaje para ellos es, ya sabes, no jueguen con fuego, algo así. Así que eso probablemente jugó un papel. Estoy seguro de que sí, de hecho. Ahora, eso es muy, muy interesante porque estoy seguro de que esta historia es cierta, tiene completo sentido. No ha sido reportado en los medios rusos. No dudo de la historia, por cierto. Es completamente lógico. Pero creo que lo que ha sucedido es que es una señal más de que los rusos están informando a los chinos muy de cerca sobre lo que está sucediendo. Así que creo que es una historia interesante. Y no sabía sobre esto. Gracias. Lo otro también interesante que probablemente encuentres interesante es que aparentemente durante una reunión Biden con Starmer, Biden estaba diciendo, está bien, si quieres seguir adelante con Storm Shadow, lo apoyamos, pero nos reservaremos nuestros propios grupos de ataque, algo así. Y luego Starmer estaba un poco sorprendido, como, está bien, eso no es lo que planeé, ¿sabes? No es algo que quisiéramos hacer solos, al menos no ahora. ¿Qué opinas de eso? Creo probablemente también Stuart Oates. Sí, probablemente lo sea, solo que uno debe ser un poco cuidadoso, porque podría ser que esta sea una historia que los británicos están difundiendo, que ya sabes, bueno, les estamos diciendo a los estadounidenses, ya sabes, bueno, si no quieren hacerlo, no se preocupen, pero nosotros lo haremos. Y obviamente, porque parece, y esto es lo que decía la prensa británica, que los datos de guía tienen que provenir de satélites estadounidenses. Y para cargarlos, tienes que usar software propietario estadounidense. Los técnicos estadounidenses tendrían que estar involucrados. Así que ya sabes, los británicos podrían haber estado tratando de involucrar a los estadounidenses en esto al proponer esta idea. Pero lo que es indiscutible y está en todos los medios británicos aquí es que los británicos quedaron sorprendidos por la reacción estadounidense. Esperaban salir de esa reunión en Washington con algún tipo de acuerdo por parte de los estadounidenses. Blinken aparentemente les dijo básicamente que los estadounidenses dirían que sí. Y el Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, fue mucho más escéptico y aconsejó a Starmer que mira, esto no es una buena idea. Los estadounidenses realmente no quieren ir por este camino. Retírate. Y aparentemente él ignoró su consejo. Esto está en los medios británicos, por cierto. The Times hizo un gran artículo sobre esto. Y cuando los británicos llegaron y encontraron a los estadounidenses diciendo que no, quedaron absolutamente sorprendidos. Ha habido una enorme cantidad de recriminaciones sobre esto en Londres. Si ves las fotos y la película de la reunión antes de que comenzara la delegación, lo que me llamó la atención es que los estadounidenses estaban absolutamente con cara de piedra. Quiero decir, no parecían en absoluto complacidos. Biden parecía claramente enojado y, francamente, grosero. Ten en cuenta que a menudo parece enojado y grosero. Pero los otros miembros de la delegación estadounidense realmente no parecían en apsofelices. Esa fue absolutamente mi impresión. Bien, la misma pregunta. ¿Qué sigue? Porque Putin también ordena al ejército aumentar las tropas ahora a 1.5 millones. Eso es mucho. Así que parece que eso también se está volviendo cada vez más tenso, aunque por ahora al menos no van a permitir que los ucranianos usen esos misiles de largo alcance para entrar en territorio ruso. Pero, como dijiste, no es el final de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees que va a pasar allí? Bueno, quiero decir, el decreto de Putin para aumentar el tamaño del ejército ruso es, de hecho, hasta cierto punto mirar hacia atrás en el sentido de que lo que sucedió fue que el gobierno ruso comenzó una gran campaña de reclutamiento para aumentar el tamaño del ejército ruso en enero de 2023. Ha continuado de manera constante a un ritmo de aproximadamente mil hombres al día desde entonces. Y eso ahora ha llevado al ejército ruso a aproximadamente el nivel que establece este nuevo decreto. Así que firmó este decreto reconociendo que este es el tamaño del ejército ruso en este momento. Mi entendimiento es que la intención es continuar el proceso de reclutamiento hasta el final de este año y luego se detendrá. Y está principalmente destinado a reforzar las fuerzas para terminar la guerra en Ucrania. Los rusos quieren alrededor de 800 mil a un millón de hombres, según lo ven, para completar la guerra en Ucrania. Para finales de este año lo tendrán. Entonces, la guerra llegará a su fin. Y luego sospecho que los rusos decidirán comenzar a reducir su ejército porque este es un ejército muy, muy grande. Dos millones y medio de hombres en total, con un millón y medio en el ejército propiamente dicho. Dos millones y medio si se suma la fuerza aérea, la marina y todas las demás ramas. Es un establecimiento militar muy, muy grande para un país de 150 millones de personas. Así que creo que Putin querrá que muchos de esos hombres regresen a la vida civil, se reincorporen a la economía y comiencen a trabajar en las fábricas donde hay escasez de mano de obra. Y creo que, por esa razón, esto se concibe como algo temporal, en realidad. Pero nos dice mucho sobre lo que los rusos están planeando hacer. Creo que indica que los rusos ahora están muy, muy serios acerca de ganar la guerra en Ucrania, que van a ir con todo. Están ganando en los frentes de batalla ahora, pero se están preparando para el gran golpe que va a caer en algún momento en los próximos seis meses. Sí, y luego la pregunta es si ellos, ya sabes, si los ucranianos realmente no pueden resistir, porque supongo que Estados Unidos quería que durara al menos hasta noviembre, ¿verdad? Pero, y si ellos, y luego, como dijiste, tal vez, eventualmente permitirán los misiles de largo alcance. Mi pregunta es esta. Quiero decir, ¿eso va a hacer alguna diferencia? Hemos estado aquí antes, ¿sabes? Hay todo tipo de las llamadas armas maravillosas, ¿verdad? El tanque Leopard 2, el sistema de defensa aérea Patriot, el HIMARS. Quiero decir, hay muchas de esas armas maravillosas, pero al final, ninguna de ellas realmente cambia el juego. Solo prolongan la guerra, ¿verdad? ¿Crees que el misil de largo alcance hará alguna diferencia? Cada oficial militar y analista que ha examinado esto ha dicho que no lo harán. Quiero decir, eso plantea la pregunta de por qué, en ese caso, hacer esta cosa increíblemente imprudente y peligrosa si no va a tener éxito. Cada sistema de armas occidental que se ha suministrado a Ucrania no ha logrado el objetivo que la gente esperaba que lograra. Si hablamos de los Storm Shadows y los ataque MMS, ya se han utilizado muchas veces en Ucrania. No han logrado aislar Crimea, destruir la flota del Mar Negro de Rusia o destruir el puente entre Crimea y el resto de Rusia. No han logrado ninguno de los objetivos que la gente decía. La mayoría de ellos son derribados regularmente por las defensas aéreas rusas. Y no veo ninguna razón para pensar que solo un par de cientos, probablemente menos de 100, misiles lanzados contra Rusia vayan a hacer alguna diferencia en términos de la campaña militar en absoluto. El hecho es que estamos en la fase final. Y creo que esto es lo que hay que decir. La situación económica en Ucrania es ahora crítica. Hay temores nuevamente de hiperinflación. El FMI se está retirando. La situación militar es desastrosa y empeora. Ayer, una importante ciudad ucraniana llamada Ukrainsk fue capturada por los rusos. Otra está a punto de caer. Quiero decir, las cosas van muy, muy mal mientras que el ejército ruso se está haciendo más grande y más fuerte todo el tiempo. Y el resultado es, y esto es lo que está impulsando todos estos planes muy peligrosos. Vemos que las potencias occidentales están buscando algún tipo de clave que les va a resolver este problema sin que ellos mismos tengan que hacer concesiones a los rusos, lo cual no quieren hacer. Así que tenemos Storm Shadows y Ataque MS utilizados en ataques profundos contra Rusia que aparentemente supuestamente iban a asustar a los rusos para que hicieran concesiones. Hablamos de buscar una salida diplomática, pero cuando lo analizas, no están proponiendo nada serio. Por supuesto, no podemos hablar con los chinos porque si lo hacemos, eso sería, bueno, eso sería, ya sabes, darle a la otra superpotencia china de todos los países, ya sabes, el enemigo, una voz en este asunto. Así que estamos intentando con los indios en su lugar. Los indios no parecen muy interesados en este momento. De todos modos, ahí vamos. Así que todo esto está sucediendo, pero voy a decir algo más. Esta también es una situación peligrosa para los rusos porque están al borde de una victoria militar. Lo que nadie tiene claro es cuáles son sus planes una vez que se logre esa victoria. Y esta es un área donde creo que probablemente veremos a los rusos eventualmente recurriendo a los chinos, no para asistencia militar y ese tipo de cosas, sino para discutir con China qué van a hacer una vez que hayan ganado la guerra. ¿Qué van a hacer con Ucrania? Porque no estoy seguro de que los propios rusos lo sepan. Y creo que necesitarán hablar de esto con sus amigos. En primer lugar, sus amigos en Pekín, pero también en Delhi y en otros lugares. Sí, veremos. Quiero decir, estoy de acuerdo. Creo que nos estamos acercando al final del juego, pero es muy peligroso porque habrá movimientos desesperados. Hablando de eso sobre China, quiero compartir algo contigo. Recuerda que en junio Lloyd Austin visitó China. En ese momento no había mucho que pudiéramos leer en los medios, pero aparentemente estas son las cosas que le pidió a China que hiciera. Le pidió a China que hiciera tres cosas. Dejar desarrollar armanzadas, dejar de trabajar con Rusia y reducir a la mitad las fuerzas del EPL, el Ejército Popular de Liberación. Estas son las tres cosas que China necesita hacer para que Estados Unidos les deje de suprimir a China. Cuando lo estaba leyendo, muchas personas comentaron y uno de los internautas dijo, ¿por qué no dejamos de respirar? Creo que Lloyd Austin necesita una ducha fría para ser franco. Esto es una de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida. No me sorprende, por cierto. Es exactamente el tipo de locura que los estadounidenses inventarían. Quiero decir, presionar a los rusos. Uno podría entender por qué querrían hacer eso. Pero los otros, reducir a la mitad el tamaño del Ejército Popular de Liberación, dejar de desarrollar armas avanzadas. Quiero decir, de nuevo, conocen la historia reciente de China. ¿Saben algo sobre los tratados desiguales y lo que el pueblo chino siente al respecto? ¿Realmente creen que el gobierno actual en China, habiendo llevado a China al nivel que ha alcanzado ahora va a aceptar siquiera una fracción de esto? Quiero decir, esto es, quiero decir, no es estúpido. Quiero decir, no hay palabra para describirlo. Está en algún lugar más allá de lo estúpido. Si existe algún tipo de estupidez más allá de la mera estupidez, bueno, eso es. Y creo que se remonta un poco porque Mirshimer también habló sobre cómo China ha estado aumentando su capacidad, se centró particularmente en la Marina de Aguas Azules o algo así. Supongo que la Marina de Aguas Azules significa una marina fuerte o algo por el estilo. No lo entendí del todo, pero de todos modos, cuando él estaba hablando de eso, eso es exactamente lo que estaba pensando. Como, ¿sabes por qué China necesita una marina de aguas azules? Conoces la guerra del opio, ¿verdad? Ahí es donde China aprendió su lección, ¿de acuerdo? Hasta el día de hoy. Y lo mismo, tal como dijiste con Austin antes de que abra la boca preguntando cosas así, realmente debería investigar y aprender algo, ¿verdad? Y por eso, este asunto, este es un general retirado, verás, en los medios chinos, a veces creo que el gobierno chino filtrará algo a estas personas, personas retiradas y demás, y ellos hablarán al respecto, porque no lo leo en el informe oficial sobre esto, pero él fue quien habló de esto como el requisito de Austin para que Estados Unidos dejara de suprimir a China. Y él decía, ¿cómo podemos posiblemente estar de acuerdo con algo así? Y por supuesto, todos los comentarios están de acuerdo con él. Pero, ya sabes, supongo que simplemente tenemos que aceptar el hecho de que personas como Lloyd Austin en los Estados Unidos simplemente no están interesadas en aprender sobre China, aprender sobre las necesidades de China. Supongo que eso es, o tomar a China en serio, porque, por supuesto, lo que va a suceder es que cuando a los chinos se les presenten este conjunto de demandas por parte de Lloyd Austin, se irán y se dirán a sí mismos, tenemos que hacer lo contrario de lo que él dice, porque esto es tan obviamente amenazante. Quiero decir, esto lleva las características de un ultimátum. Tiene la calidad de una amenaza para China y China sabe que debe responder a las amenazas. Esa es la historia de los últimos 200 años. Así que los chinos harán lo contrario de lo que él exige. Van a aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas. Van a desarrollar aún más la tecnología de sus fuerzas armadas. van a desarrollar su armada de aguas azules y van a fortalecer sus vínculos con sus amigos, uno de los cuales es por supuesto Rusia. Quiero decir, es inevitable. Como dije, es tan estúpido. Tengo que decir que siempre he tenido la impresión de que Lloyd Austin no era, como decimos en Gran Bretaña, el cuchillo más afilado del cajón. En otras palabras, no es el hombre más inteligente que podrías encontrar. Pero no tengo dudas de que representa el sentimiento general de muchas personas en los Estados Unidos. Y ya sabes, China, el mayor comerciante mundial de bienes manufacturados, el país con la flota mercante más grande del mundo por mucho, tiene embarcaciones que navegan por todo el mundo. Es una potencia del Pacífico. El Pacífico es el océano más grande del mundo. No se me permite tener una armada. Quiero decir, es simplemente absurdo. Es simplemente absurdo. Sí, exactamente. Quiero decir, estaban hablando, volviendo a esta conversación entre Mearsheimer y Jeffrey Sachs, uno de los panelistas, ya sabes, una de esas personas importantes. Estaba hablando sobre, bueno, necesitamos libre navegación o algo así. y mi pregunta es, ¿por qué China no querría libre navegación, verdad? Quiero decir, China es el mayor socio comercial con 140 países. Le conviene a China tener libre navegación, pero de alguna manera estas personas simplemente asumen que libre navegación significa que Estados Unidos puede hacer lo que quiera, pero no todos los demás, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente correcto. El país que tiene el mayor interés en la libre navegación es el país que más comercia, que es China. Obviamente, son el mayor exportador del mundo. Son uno de los mayores importadores. Necesitan libre navegación. No son las personas que han estado amenazando con cerrar el Estrecho de Malacca y establecer posiciones. Nunca puedo recordar si era la primera cadena de islas o la segunda cadena de islas. Así que, obviamente no. Por supuesto, necesitan libre navegación. Las personas que realmente, verdaderamente, no creen en la libre navegación son los estadounidenses. Son las únicas personas que han estado hablando de bloqueos navales recientemente. Son las únicas personas que han estado hablando de bloqueos navales recientemente. Solo digo, sí, sí, exactamente, sí. Está bien. El intento de asesinato de Trump casi lo olvidamos. Quiero decir, es bastante increíble. Esta es la segunda vez ahora. Ahora, el propio Trump dice que cree que la retórica de Biden es la culpable del intento de asesinato. ¿Estás de acuerdo? de asesinato de asesinato de asesinato? ¿Estás de acuerdo? Sí, en una palabra simple, por supuesto que sí. No solo Biden y Harry, sino todos los demás, todos estos otros demócratas. Fíjate, por cierto, que ya ahí, quiero decir, uno casi se siente tentado a decir qué, cuál, qué, asesinato de Trump. Quiero decir, los medios, ya sabes, media hora de atención, algunos artículos sobre este tipo diciendo, ya sabes qué chiflado es, lo cual probablemente lo sea, por cierto. Pero la retórica sobre Trump, que es implacable, es incendiaria y casi inevitablemente va a resultar en ataques de este tipo. Permíteme repetirlo de nuevo. Creo que dije esto antes en nuestros programas anteriores cuando tuvo lugar el primer intento de asesinato. Cuando trabajaba en los tribunales reales de justicia en Londres, una de las partes más difíciles de mi trabajo era entrar en las celdas de la policía que existen bajo los tribunales reales de justicia y encontrar todo tipo de individuos, psicópatas, asesinos, personas con niveles increíbles de violencia, increíblemente enojados, increíblemente peligrosos y tratar de encontrar abogados que los representaran porque los abogados no querían representarlos, lo cual no es sorprendente. Y solía encontrarme con estas personas y lo que descubrí es que estos individuos, más a menudo de lo que no, son impulsados por niveles extremos de ira, excepto que a menudo no tienen claro sobre qué están enojados. Entonces, si difundes historias sobre alguien, si continúas hablando de ellos y dices que es un tirano, una amenaza para la democracia, una persona que va a hacer las cosas más terribles, estás dando a personas así una excusa y un enfoque para esa ira que ya sienten. Y eso los atraerá como un imán. Solo un pequeño porcentaje irá hasta el final e intentará asesinar a Trump. Pero solo necesitas uno o dos. Y ya hemos visto que tenemos dos. Y ya hemos visto que tenemos dos. Pero creo que es bastante increíble. Pero un lado de Kamala Harris está bien el crimen en violencia en el PSU. Pero no a este nivel. Quiero decir, bueno, en primer lugar, aparentemente esa afirmación estaba equivocada. Quiero decir, ni siquiera era verdad. Pero absolutamente. Y por supuesto, ellos lo saben. Si la situación fuera al revés, si hubiera habido dos intentos de asesinato contra Kamala Harris, puedes imaginar lo que todas estas personas estarían diciendo. Estarían sacando todas las historias sobre Charlottesville, el apoyo de Trump a los supremacistas blancos, que en realidad no dijo, pero estarían regurgitando todo eso. El 6 de enero, la cultura de violencia del otro lado, la retórica del otro lado, que para ser muy claros es mucho menos de lo que obtenemos del lado demócrata. Pero si fuera el otro lado, no dudarían. definitivamente dirían que la retórica que viene de la derecha explica los ataques a la izquierda. Uso derecha e izquierda de la manera en que se usan entre los políticos, porque realmente no creo que estas personas sean ni de derecha ni de izquierda en ninguno de los lados, o al menos no en ningún sentido que yo entienda. Pero, ya sabes, porque, ya sabes, es Trump. Pretenden que no hay nada que ver allí, nada que escuchar allí, que toda esta retórica realmente no está conectada con lo que ha sucedido. Sí. Y la otra cosa que recibió mucha atención en los medios chinos, a la que los medios principales deberían prestar atención, pero no lo hacen, es que la Cámara aprobó un proyecto de ley. Básicamente, es un proyecto de ley de propaganda anti-China. Asignó 1,625 mil millones durante cinco años para básicamente promover propaganda anti-China. Eso es lo que es este proyecto de ley. Ahora, hay muchas personas, personas de medios independientes diciendo, bueno, esto es de lo que acusas a Rusia. Y cuando los rusos están haciendo esto, quiero decir, podemos discutir si los rusos han estado haciendo eso, pero los acusan de hacerlo. Eso está totalmente mal y ya sabes, exigimos todo tipo de investigaciones, esto y aquello, pero está totalmente bien cuando lo hacemos a China. ¿Sí? ¿Verdad? Sigue, sigue. Quiero decir, por eso los internautas chinos prestaron mucha atención a esto. ¿No has tenido suficiente retórica y propaganda anti-China? Necesitas duplicarlo. Sí. Necesitas duplicarlo y triplicarlo. Y por supuesto, si haces el punto que acabas de hacer, ya sabes, que vas a hacer exactamente lo que acusas a los rusos de hacer, siempre sacan esto de, oh, eso es agua pasada. Eso no significa nada, con la implicación de que si los estadounidenses lo hacen, está bien, pero si alguien más lo hace, entonces es indignante. Pero eso es nuevamente la suposición, la suposición axiomática que los estadounidenses siempre tienen al tratar con temas como este. Pero tienes toda la razón. Quiero decir, simplemente están acumulando más retórica anti-China sobre la retórica china que ya existe. no van a cambiar las opiniones de nadie en China. Creo que eso es lo primero que hay que decir. Pero, desafortunadamente, esto sí esparce veneno en su propia sociedad. Y hemos visto que incluso muchas personas, quiero decir, como dices correctamente, no creo que la mayoría de la gente en los Estados Unidos sea hostil hacia China. No creo que la mayoría de la gente en los Estados Unidos sea antagónica hacia China o la cultura china o algo por el estilo. Pero creo que está creando una especie de sentimiento entre algunas personas en América de que hay algo malo y amenazante sobre China, aunque nunca logran decir exactamente qué es. Sí, un poco como este asesino, ¿verdad? Algún tipo de problema de ira para empezar. Siempre necesitan algo o alguien a quien culpar. Exactamente. Así que han perdido su trabajo. No son las fuerzas económicas o lo que sea. Es China la responsable. O la mala gestión de la economidense. Son los chinos los culpables. son los chinos que se han perdido. Sí. Sí. Hablando de eso, la UE tiene este problema con Hungría. Multaron a Hungría con 200 millones, creo, de euros o dólares o algo así por negarse a aceptar inmigrantes ilegales, ¿verdad? Bueno, Suecia ahora está dando 34 mil dólares a los inmigrantes para que puedan regresar. Siento que, bueno, es un poco como lo que está haciendo Suecia. Es un poco como explicar por qué Hungría está haciendo lo que está haciendo porque Hungría no quiere entrar en una situación como la de Suecia donde tienes que pagar a la gente para que se vaya. Correcto. Así que es completamente comprensible. Pero la UE se ha metido en esta pelea con Hungría porque Hungría se negó a pagar la multa y ahora están sacando dinero del fondo de la UE de Hungría o algo así para obligarlos a pagar. No lo entiendo. ¿Por qué están tan obsesionados con castigar a Hungría de esta manera cuando se puede ver que Suecia tiene este problema, ¿verdad? Bueno, de hecho, Alemania también ha impuesto controles fronterizos para detener a los inmigrantes. Esto ha sido hecho por el canciller Scholz y nadie está hablando de confiscar fondos alemanes ni nada por el estilo o multar a Alemania de esa manera. Tienes toda la razón. Están obsesionados con Hungría. Están obsesionados con Viktor Orban. Hay todo tipo de razones por las que lo perciben como prorruso cuando está persiguiendo los intereses nacionales húngaros. Tienen una perspectiva diferente, una perspectiva precisa sobre la guerra en Ucrania. No les gusta porque es cristiano y hay un movimiento muy fuerte anticristiano en Europa en este momento que no entiendo. No puedo comprenderlo en lo más mínimo pero existe. Me parece muy extraño. No les gusta porque va en contra de las demandas del centro de la UE sobre religión, reformas legales y cosas por el estilo. Esencialmente lo que no les gusta de Orban es que él es un... ... ... ... ... El papel de representar a Hungría y defender y defender los intereses de su pueblo. Ahora bien, puede que no siempre estés de acuerdo con sus perspectivas. Podrías pensar que quizás está equivocado en algunas de las posiciones que toma. Sin embargo, el mero hecho de que se vea a sí mismo como representante de Hungría en lugar de ser un servidor leal del centro en Bruselas, eso, creo, es lo que los enfurece. El gobierno en Suecia puede hacer lo que quiera pero es 110% leal al centro de la UEW. Los alemanes, por supuesto, están en una categoría completamente diferente. Pero Orban, precisamente porque se afirma a sí mismo y lidera un país que aspira a un grado de independencia, eso es inaceptable. ¿No crees que la UEW, en mi observación, Gessen, hace como los grandes suprimir a los más pequeños? ¿No crees Gessen eso? No, no, siento que eso es lo que están haciendo. Oh, no hay duda al respecto. Quiero decir, hay una estructura jerárquica dentro de la UE. Los alemanes están en la cima, los franceses están justo debajo de ellos. Italia y España les siguen también. Pero esos son los países, los grandes países que realmente importan. Hay otros muy importantes y privilegiados, los países bajos, Suecia, Polonia, hasta cierto punto, aunque menos. Pero no es en absoluto el caso de que todos los países de la UEW son iguales. Algunos son mucho más iguales que otros, parafraseando a Orwell. Bueno, es un poco sorprendente porque recuerdo cuando hubo un referéndum en Suecia para unirse a la UEW. Quiero decir, en ese momento muchos suecos eran muy escépticos al respecto porque temían que ya sabes se convirtiera en un gran país dominando a los pequeños. Así que pensé que al principio eran muy cuidadosos para que los países más pequeños no se sintieran de esa manera. Pero parece que ya no les importa. Así es como es. No, no lo hacen. Porque lo que eventualmente sucede es que si te unes a la UE, tanto poder ha salido de los estados y ha fluido hacia el centro que los políticos en los estados para lograr cosas ahora cada vez más tienen que mirar al centro en lugar de a su propia gente. Es en el centro donde se toman tantas decisiones y eso ha cambiado gradualmente su relación tanto con el centro como con su gente. Están más distantes de su gente de lo que estaban y son más leales al centro de lo que solían ser. Así que está teniendo ese efecto. Significa que los líderes de los estados de la OOR piensan cada vez más en sí mismos como parte de un proyecto de la OOR que como suecos, franceses, alemanes o lo que sea, al menos algunos de ellos. Una pregunta sobre esta inmigración en general porque es un problema aquí en los Estados Unidos también y en la OOR. ¿Por qué la OOR por ejemplo pensaría que es una buena idea simplemente aceptar a cualquier refugiado inmigrante ilegal? ¿Y por qué son tan abiertos sobre esto? Verás, esto es diferente en China. China realmente tiene políticas muy estrictas. Parte de esto se debe a que China ya tiene una gran población porque no sienten la necesidad de inmigrantes. Pero también, históricamente, China entiende que cuando tienes personas muy diferentes entrando, a veces se crean fricciones y problemas si no son rápidamente absorbidas por la sociedad, lo cual puede ser difícil a veces. en particular, si tienes una mala economía, no tienes empleos para todos y no hablan el idioma. Observe eso. Lo veo, sabes, es difícil para las personas ser totalmente absorbidas en la sociedad suecas si no hablas sueco, por ejemplo. Muchos de ellos no lo hacen. Es un idioma totalmente diferente, aunque sabes, no es imposible de aprender, pero es un idioma diferente y por eso es difícil para ellos estar totalmente integrados en la sociedad. Así que, tienen sus propios lugares y esos lugares, muchos de ellos tienen problemas, ya sabes, debido al alto desempleo, etc. Con todo eso, ¿cómo es que tanto la U parece tener que acoger a esos inmigrantes y los Estados Unidos y los Estados Unidos, por supuesto, tienen sus problemas fronterizos? ¿Por qué es eso? Bueno, creo que hay una mezcla de factores políticos, económicos e ideológicos. Si hablamos específicamente de la UE, me voy a centrar principalmente en la UE porque es con lo que estoy familiarizado. Es importante entender que se considera a sí misma una institución supranacional. Por lo tanto, es muy desconfiada por definición de las afirmaciones de nacionalismo. Eso significa que no tiene el mismo sentido de pertenencia a una nación que, por ejemplo, tiene el gobierno chino. El gobierno chino se percibe a sí mismo como el gobierno del pueblo chino y está ahí para velar por sus intereses. No quiere estar en una situación en la que el pueblo chino sea inundado por otras personas porque ya no serían el pueblo chino. Así como los propios chinos quieren que su gobierno esté ahí para ellos. Quiero decir, no es... Por cierto, lo que estamos diciendo es históricamente poco controvertido en muchos países. Si miramos la primera democracia, que fue la antigua Atenas, de la cual, por supuesto, sé todo porque nací allí, nací en Atenas. La antigua Atenas tenía políticas de inmigración extremadamente estrictas. Quiero decir, nunca otorgaba su ciudadanía, excepto en casos muy particulares, como un honor especial, porque se sentía que si el privilegio de la ciudadanía se extendía demasiado a la ligera, eso diluiría el poder del pueblo soberano en el ejercicio de su propia democracia. Entonces, solo para decir, lo que estamos diciendo es completamente no controvertido, pero la Unión Europea es una categoría completamente diferente porque no tiene esa conexión con ninguna nación en particular. Es profundamente hostil, en última instancia, a las expresiones de nacionalismo o identidad nacional. Así que ya de entrada, va a ser menos hostil a la inmigración de lo que se podría esperar de un gobierno nacional. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que el punto central de la UN es la libertad de movimiento dentro de la Unión. Sin eso, todo el sistema comienza a desmoronarse. Por esa razón, nuevamente, no les gusta realmente ningún paso que restringe el movimiento porque eso parece socavar la integridad de todo el proyecto. Eso es lo segundo. Y la tercera cosa es, por supuesto, que también tienen un problema económico. La lógica detrás de esto es porque la economía de la UL está en una situación muy estancada. La productividad es muy baja. Y hay una percepción, creo que también es cierta en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, de que si quieres mantener la actividad económica y si quieres aumentar tu PIB, lo haces importando personas. Si no hace nada más, aumenta el PIB. Y creo que este es un factor que está muy subestimado, por cierto. Creo que mantener altas tasas de PIB para poder pretender que estás manteniéndote al nivel de China, en particular, es tan importante que si lo haces simplemente importando personas o dejando que entren y luego pagándoles ayudas sociales, lo cual, por cierto, aumentará el PIB, eso es suficiente en sí mismo para justificar hacerlo. Están obsesionados con China, ¿no? Creo que la gente en China subestima hasta qué punto están obsesionados. Es una obsesión muy peligrosa, pero están absolutamente obsesionados con China. Tanto los estadounidenses como los europeos lo están. Como dije, la idea de que un país del este de Asia haya alcanzado este nivel los vuelve absolutamente locos. Quiero decir, no pueden comprenderlo en absoluto. Realmente no quieren relacionarse con ello o tratar de entenderlo porque es algo diferente. No es parte de la familia occidental. Así que tienen que encontrar alguna manera de superarlo, reducirlo, aislarlo, cortarlo. Y por eso estamos viviendo todas las tensiones en el mundo que estamos viendo. Sí. Y en cuanto a los Estados Unidos, tengo que decir que siempre me resulta muy desconcertante. Ok, yo mismo soy un inmigrante. Así que, por supuesto, no estoy en contra de que la gente migre de un lugar a otro. Pero creo que necesitas hacerlo de manera ordenada, ¿verdad? Necesitas venir aquí legalmente con una visa para un propósito. Pero ahora mismo es como, oh, todos pueden simplemente entrar. Y quiero decir, se llama inmigración ilegal por una razón, ¿verdad? Es ilegal. Pero en particular, los demócratas, parece que ni siquiera puedes usar la palabra ilegal. Quiero decir, es ilegal. No obtuvieron ningún permiso para entrar, pero no, no puedes decir que es ilegal. Y luego, una vez que estas personas entran, se les priva de todo tipo de, quiero decir, están siendo abusadas, no se les paga adecuadamente, ciertamente no tienen atención médica ni ninguna protección, así que no están teniendo una buena vida aquí. pero a nadie le importa. Solo queremos que entren, sí. Crea enormes problemas. Y nuevamente, contrario a lo que muchas personas piensan, en realidad es contrario a la política estadounidense, al menos después de alrededor de 1906-20, cuando los exaltos smithus tenían, como recuerdo muy bien, controles de inmigración muy estrictos, de hecho, en el apogeo de su poder, prosperidad y riqueza. Eso nuevamente se daba por sentado. Ya no, como se dijo. Pero como quiero enfatizar nuevamente, tu punto sobre la obsesión con China es importante. La gente en China, creo, no entiende hasta qué punto está presente. Y ciertamente, inflar las cifras del PIB que hacemos todo el tiempo para que parezca que nuestra tasa de crecimiento es de alguna manera similar a la de China, es una prioridad para algunas personas. Y hablamos de esto, que el PIB en sí mismo es una forma bastante defectuosa de calcular las cosas, ¿verdad? Y solo para que lo sepas, en realidad, China está perfectamente feliz de que Estados Unidos sea el país más poderoso. China está bien con eso, en realidad. Eso no es una prioridad para China, porque China no quiere ser el objetivo. Una vez que estás en la cima, en la cima absoluta, entonces serás el objetivo. De una forma u otra, lo serás. Así que China está realmente... Si quieres ser del M.O.S. por el oro, está bien. Solo danos en paz. Eso es todo lo que China quiere. China no está pa' obsesionada con E.O.S. con E.O.S. sin letras. So, M.O.S. desafricion no opcionado con China. Ese es el problema. Está bien, quiero informar que hay una película en China llamada El hundimiento en Lisbon Maru. ¿Conoces este evento? Lisbon Maru. ¿Sabes sobre este evento? No, no lo sé, no fue ese evento. Entonces, este barco, el Lisbon Maru, era un buque de carga japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tomaron Hong Kong, capturaron a 1,800 soldados británicos. Los estaban transportando de Hong Kong a Japón. En el camino, los Estados Unidos lo avistaron y pensaron que era un barco japonés, así que lo dispararon. El barco se estaba hundiendo y la gente saltaba del barco. Los japoneses les disparaban para matar a los soldados británicos. A la larga de los Estados Unidos, se leyeron a recoger a los soldados británicos. Entonces, al final, creo que terminaron salvando a 300 o 400 soldados. Ahora, estos soldados se estaban escondiendo en el pueblo pesquero. Al día siguiente, llegaron los japoneses y entonces, uno de los líderes de las tropas británicas dijo, necesitamos salir porque de lo contrario, los japoneses matarán a todos, a los soldados y a todos en el pueblo. Así que salieron, pero la mayoría de ellos sobrevivió. Fueron a Japón y luego sobrevivieron. Así que esta es una historia que aparentemente no mucha gente conoce. Nunca he oído hablar de eso. Quiero decir, esa es una historia diferente y una muy notable y una que la gente en Gran Bretaña debería conocer. Sí. Sabes, los pescadores chinos salieron y salvaron a los soldados británicos de esa manera. Nunca había oído hablar de eso. Yo tampoco. Soy el tipo de persona que está atenta a ese tipo de cosas. Así que eso te dice que esta historia ha sido completamente suprimida y olvidada aquí. Lo cual es indignante, por cierto. Sí. Ahora, por supuesto, Japón nunca contaría esta historia. Pero ya sabes, los británicos deberían saber esto, ¿verdad? Estamos hablando de 1,800 personas de Hong Kong, ¿de acuerdo? Así que por supuesto, hay registros en algún lugar, pero no están hablando de ello. Entonces este cineasta escuchó accidentalmente sobre esta historia y así hizo algunas investigaciones. Incluso salió a buscar ese barco. Quería asegurarse de que hubiera un barco. Así que usaron Sonard en Tim Tínatee de Taino Lequeu, parte de Nanamac en Dwayne's Day. No ha sido sacado, pero su propósito final es sacar ese barco. Sin embargo, está muy profundo y necesita algo de trabajo y dinero, etc. Pero de todos modos fue muy desafortunado. Cuando estrenó este documental, básicamente es un documental porque es verdad, invito a los sobrevivientes de esos soldados y todos los soldados tienen historias muy conmovedoras. Verás, esta es una buena película. Todos deberían verla. Pero adivina qué. Occidente no tiene interés en distribuir en ella película. Y los festivales de cine, nadie va a salir en ella. No me sorprende en absoluto en realidad. Quiero decir, estoy impactado. Estoy muy impactado. Quiero decir, estoy muy impactado de no haber sabido sobre este incidente. Por cierto, que es un incidente muy importante de conocer. Estoy muy impactado de que incluso yo no lo sepa, pero no me sorprende en absoluto. Quiero decir, en este momento en particular, no hay interés en Occidente por parte de las personas que ejercen el poder en mostrar algo que ponga al pueblo chino en una buena luz. Es así de simple. Sí, y creo que estoy impresionado de que este líder británico realmente salió junto con sus otros soldados porque no quería dañar el pueblo pesquero chino. Así que esto, creo, es un momento en el que se ve lo mejor tanto del pueblo británico como de los pescadores chinos. Esta es una historia tan positiva, creo, pero no quieren que lo sepas. Bueno, si vas a algunos de los medios hoy en Gran Bretaña, The Daily Telegraph es el caso extremo, pero todos son bastante terribles. La forma en que hablan sobre China ahora es realmente muy molesta, pero no, encuentro esto asombroso. Encuentro que esta es una historia extraordinaria, muy, muy conmovedora. Me recuerda a otra historia, por cierto, que es de los Balcanes. Cuando los alemanes reunieron a los judíos en Bulgaria para enviarlos a Auschwitz, los campesinos búlgaros cuando se enteraron de esto fueron y se acostaron en las vías del tren para evitar que los trenes pasaran. Todo el mundo en los Balcanes sabe sobre esto. En Grecia, en Yugoslavia, es famoso. No tan famoso en Occidente como debería ser, pero creo que es famoso en Israel. Y ciertamente es famoso en los Balcanes también. Y ya sabes, mostrando la humanidad y el coraje de las personas frente a algo de ese tipo. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Pero no se nos permite saber sobre ello, parece. Y esa es la palabra. Eso es lo correcto. No se nos permite saber sobre ello porque no hay otra razón por la cual esta película no debería mostrarse en Gran Bretaña, especialmente donde podría decir que atraería mucho interés. Quiero decir, el pueblo británico estaría muy interesado en esta película. Quiero decir, si miras películas sobre interacciones entre prisioneros de guerra británicos y los japoneses, hay muchas en Gran Bretaña. La más famosa, por supuesto, es el puente sobre el río Kwai. Ha habido muchas otras. Y ya sabes, esta sería otra y quizás la más conmovedora de todas. Pero obviamente, nuestras autoridades no quieren que la gente sepa sobre ellas. Y se remonta a, ya sabes, hablas de que China tiene una larga historia de preservar la historia. En general, creo que es porque las autoridades chinas, ya sabes, el gobierno siempre está interesado en preservar las historias hasta en los pequeños detalles. Pero encuentro que en Occidente, ya sabes, incluso ahora hay una ley en los Estados Unidos que dice que necesitas desclasificar lo que sucedió con el asesinato de Kennedy. No quieren que sepamos. Simplemente no lo hacen. Hay una ley que dice que para 2017 deberían desclasificar todo lo relacionado con eso. Tanto Donald Trump como Biden están básicamente violando la ley al no desclasificarlos. Y nadie, no hay presión para que lo hagan. no hay presión para ellos para que lo hagan. Esto es muy cierto. Sobre la historia británica, voy a decir de inmediato que la historia de Gran Bretaña en los últimos 100 años, especialmente desde el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial hasta hoy, no ha sido escrita con precisión. Quiero decir, hay muchísimo que se ha mantenido en secreto y no se ha explicado. Y por cierto, se han destruido muchísimos registros, pero solo para dar un ejemplo. Y es uno que descubrí hace unos 30 años al leer un libro de historia estadounidense que trata sobre Pearl Harbor. Pero los estadounidenses descifraron en 1940 un mensaje transmitido por la embajada japonesa en Berlín a Tokio, en el que proporcionaban el registro completo de las discusiones sobre las disposiciones del ejército británico en el Lejano Oriente que se habían discutido en el Gabinete de Guerra Británico. Claramente, alguien filtró esa información, primero a los alemanes y luego a los japoneses. Ahora, ese es un evento importante. Pues no encontrarás en Ingram Frawl en Ingram Historia en Gran Británio. Y es un evento importante en Ingram Frawl. en Ingram Frawl. Y es un evento importante en Ingram Frawl. Y es un evento importante en Ingram Frawl. en Ingram Frawl. Otra discusión interesante. Hablamos pronto. Que tengas una gran semana. De acuerdo. Adiós. 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 Adiós.